Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Leo del Nuevo Testamento en las Escrituras en San Mateo capítulo 8, versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Yo creo que estaremos endeudados con Pedro por la eternidad. Pedro habla por todos nosotros. Hay algo en su condición humana que realmente me gusta. Me puede identificar con su experiencia. Tú probablemente también puedes hacer lo mismo. Pedro no es un santo separado de todo, que está sentado en un monasterio orando todo el día. En el fragor de la vida, él dice lo que siente y con frecuencia deja saber su posición. Y a veces es impulsivo y franco, pero siempre es honesto. Un día Pedro vino a Jesús y le hizo una pregunta importante. Dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Antes de esperar que Jesús respondiese, Pedro prosiguió y contestó su propia pregunta. ¿Hasta siete? Para Pedro, el número siete era una cifra extravagante. Pensó que Jesús lo felicitaría por su disposición a perdonar. Los rabinos tenían un dicho que decía, si una persona peca contra ti una vez, perdónala. Si peca contra ti dos veces, perdónala. Si peca contra ti tres veces, perdónala. Si peca cuatro veces, hazle pagar por su pecado. Ellos pensaban que tres veces era suficiente perdón. Después de eso, se agotaba la misericordia. La justicia demandaba retribución. Hannah, un rabino del primer siglo, escribió, Aquel que perdona a su prójimo no lo debe hacer más allá de la tercera vez. La ley rabínica requería la justicia luego de la tercera ofensa. Pedro pensó que perdonar a un hombre siete veces era semejante a la perfección divina. Él tomó el concepto del perdón más allá de la limitación de los fariseos. Siete es más que el doble del número de veces que los rabinos estaban dispuestos a perdonar. Siete es el número perfecto. Imagínate la sorpresa de Pedro cuando Jesús le dijo, No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Cómo podía alguien perdonar a otro que le había hecho un mal hasta cuatrocientas noventa veces? Entonces, nuestro amante Padre Celestial lo hizo. Él trató misericordiosamente a los judíos durante siglos, extendiéndoles su misericordia vez tras vez. Él les envió profeta tras profeta, mensajero tras mensajero. Luego envió a su propio hijo y ellos lo crucificaron. Pacientemente les ofreció el perdón y sin embargo Israel se reveló continuamente. Jesús quería que Pedro comprendiera esta verdad vital y él espera que nosotros la entendamos también. El perdón no se mide por el número de veces que alguien te ofende. El perdón está enraizado en la misma naturaleza de Dios. Es una actitud de misericordia. No guarda rencor. No alberga resentimiento. Se perdona porque el perdón es la acción correcta. Es hacer lo que Dios hace. ¿Hay alguien que te ha hecho mal y te ha lastimado muy profundamente? En el nombre de Jesús, haz lo que es digno de un cristiano. Perdónalo hoy, porque es así, es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!